La verdad que nosotros estábamos conscientizados y teníamos los tres topos para perder puntos acá en cancha nuestra y bueno, la verdad que se planteó un partido muy difícil, un equipo muy duro, que los cuatro de atrás te pegan bastante y el al otro creo que dejó mucho eso, la esperanza parada, en todo momento hubo agarrón y todo y en ningún momento cobró nada, así que, pero bueno, con la tranquilidad de que seguimos sumando y que esto nos va a servir para seguir mejorando. Lo que cambió es que tuvimos la racha de empezar a meter los goles, nosotros sabíamos de que a medida que empecemos a hacer goles, esto iba a salir para adelante. Una lástima que nos están convirtiendo, pero bueno, hay que estar un poquito más concentrados y tratar de que no nos hagan goles porque nosotros sabemos que vamos a hacer. Bueno, la verdad que estoy muy cómodo, cómodo y muy contento de pertenecer a un canter de un equipo muy grande, así que tomando la responsabilidad esa que este club se merece porque creo que está a la vista de que este club y la gente se merece una alegría que hace mucho que por ahí no tienen y bueno, nosotros estamos trabajando con todo, armando un buen grupo y tratando de dejar lo mejor posible todos los partidos para que esto se pueda dar. Gracias. Gracias.